como vistas del metro en la línea pero el metro es tren ligero muy bonito no muy rápido no es enano que ocupamos más líneas de esas más tres ligeros aquí nano esta popa no sé si te habíamos pedido la otra vez aquí esta popa no me acuerdo pero aquí esta popa aquí como de negro mole de frutas mole especial mole poblano aquí hay cantidad de moles para la gente quería saber el mole de que se trataba es el mole de varios sabores mole poblano mole especial mole de fruta y mole negro se encuentran aquí en zapopan nos vamos a ir por la sombra no nos gusta por el camino ánimo ánimo un poquito para que lo pruebe para que lo pruebe mi amigo gracias para que lo prueben al igual nos dice ya sabiendo los beneficios del jugo de arándano por cual comerlo es muy bueno a ver el primero que les voy a mostrar es el jugo de arándano igual les comento el jugo de arándano tiene beneficios muy buenos por el antioxidante que maneja esta fruta que nos ayuda mucho como para los riñones, las vasorinarias, el tipo de la sangre, problemas cardiovasculares el segundo que les voy a mostrar es jugo de arándano, el segundo que les voy a mostrar es jugo de arándano con granada mira por aquí lo pruebe igual el beneficio de la granada también es muy parecido al de arándano nos ayuda mucho como también para el flujo de la sangre, problemas cardiovasculares, las vasorinarias, también nos ayuda mucho como para el hígado, el páncreas mira estos jugos no contienen ni exceso de azúcar ni exceso de sodio como los jugos del gualma, soriana, boteco herrera, estos jugos son artesanales, traídos de ciudad guzmán miren, si desde ya los traemos, miren el otro que les voy a mostrar es jugo de arándano con uvas negras para que lo prueben y lo disgusten miren jugo de arándano con uvas negras igual las uvas negras te comentan nos ayuda para una buena circulación, para que pueda la sangre, para problemas cardiovasculares o también para una buena digestión nos ayuda mucho al igual mucha gente no sabe de los beneficios del arándano o como se toman estos beneficios del jugo de arándano, me lo te explico, el jugo de arándano siempre se toma en ayunas siempre se toma una copita en ayunas en la mañana y si no lo frecuenta en la mañana, frecuenta en la noche antes de dormir para que así le ayude y le beneficie si llegara a tener problemas que de riñones, de las glucurinarias o de la sangre así nos va a venir ayudando todas las mañanas pero si igual dicen no, pues no soy tanto de jugos, también tengo lo que es arándano con uvas negras para que lo prueben el ándano con mezcal, nada mas para ella si ya se lo veía borracho y se lo veía borracho y se lo veía con mezcal y con mezcal con mezcala a ver vamos a ver esta rico esta suave la pregunta del millón ¿cuánto cuesta cada botella o tiene diferentes precios la botella? no mira, tengo promociones muy buenas una botella te vale 120 o te puedes llevar dos por 200 puede ser del jugo que más te ha agradado el primero que te mostré fue de arándano el segundo que te mostré fue de arándano con granada y el tercero fue de arándano con uvas y de ahí me pasa lo que es arándano con mezcal y ahorita que les voy a ir a dar a probar es de maracuyá con mezcal mire para que lo prueben igual lo preven y lo disgusten maracuyá con mezcal igual nos una pregunta ¿conocen el baileys o la crema de licor? el baileys si ¿cuál quieres probar? maracuyá con mezcal maracuyá con mezcal para que la prueben miren aquí ¿te gusta probar la crema de licor? mira es igual la huele y lo disgusta más esta muy rica hay tres maneras de prepararlo uno la puede preparar en un frappé el segundo es en un cappuccino y el tercero es en la roca mira tengo promociones cualquier cosa de licor le vale 250 o se puede llevar 2 por 400 igual puede ser del licor que usted quiera la promoción es cualquier cosa de licor con un jugo por 300 pesos igual el jugo puede ser del que usted quiera la crema de licor o cualquier cosa de licor te vamos a comprar una botella de ahorita que nos dicen a ellos cuál les gustó más pero no de alcohol porque pues nosotros no no tomamos mira el último es de piñón con fresa para que no les guste ¿quiere probar también patrón? vamos gracias y cruzarnos ahorita aquí piñón con fresa si a ver si sale ahorita si no igual yo le voy a probar a ella si ya porque ya se cagó si la quita prueba pues piñón con fresa rica 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 entonces a ver esta es una marca eh familiar una empresa grande una marca familiar la marca se llama tonayi que representa el conejo que representa paz y espíritu en lo que viene siendo los artesanales esta empresa familiar viene de ciudad guzmán de ciudad guzmán ok y lo que representa el conejo es espíritu y paz es lo que representa una botella 120 todos por 200 entonces ya lo saben miren la verdad el producto está riquísimo si o no nano muy rico blanquita el producto si está muy rico está 100% de verdad el estado sabe muy rico por favor les recomiendo que cuando vengan de aquí a estas copas están en los arcos hasta que ya están aquí hasta el domingo nomas hasta el domingo para los que están aquí alrededor pues desde aquí de guadalajara todos los regadores vengan por favor de verdad están muy ricos los productos son 100% orgánicos es una empresa familiar porque vamos a ver lo que llevamos la vez de cual compramos una para llevárnoslo y este darles la recomendación que de verdad vengan como se llama usted aquí con daniel daniel que se vengan con daniel de verdad ahí les van a probar y ustedes van a escoger lo que ustedes quieran de verdad garantizado el 100 nanos dime la verdad rico la verdad de hecho vale la pena si para que lo pruebe vamos ahorita a por cual se decidieron ustedes yo el primerito que nos dio de probar de puro arándano de puro arándano de arándano de arándano de arándano con granada de arándano con granada de arándano con granada mira el segundo que te voy a mostrar es puro arándano con granada ahorita que lo termino ¿te gusta la prueba? eso está rico está bien hasta acá esta negación gracias por favor el arándano como te supo muy rico este es arándano con granada de arándano están muy ricos estos buenas noches vamos a llevar de arándano si de arándano nada más o de arándano con granada blanquita pueden llevar dos y dos una en 120 o dos por 200 de la promoción bueno ahorita pero mientras si ahorita le damos una de arándano el tercero que te va a dar a mostrar es de arándano con nuevo Andrés este es como para más relajante como para estar con unos amigos y el tener su toquecito amigo igual lo puedes disgustar con vodka whisky ron quinebra tequila ya eso sería el gusto así lo puedes disgustar bueno le pongo de arándano no con granada con granada arándano y granada arándano y granada por favor ya está patrón pues bueno uno uno nada más quieres te llevar uno si dos por cuánto amigo dos por 200 y uno en 120 ah pues el de arándano el de arándano el que dice uno con granada uno de arándano es el primero que nos diste a probar verdad si el primero fue de arándano y el segundo fue de arándano con granada pues bueno buen producto la verdad es muy rico también el licor muy rico llevamos esto con esa cuanta va miren le digo las promociones dos cincuenta o la promoción es cualquier cosa de licor con un jugo por trescientos pesos pero por la compra de los jugos se los voy a dejar en doscientos pesos para que se lo lleven ya le estoy bajando cincuenta pesos y al final paul y nano que llevamos siempre que compramos a ver muchas cosas estas dos dos y estas dos y nos las vamos a acabar en la noche y nos las vamos a acabar en la noche no lo llevo para recuerdo no para recuerdo no que para para una mitad de este tema ya no se va muy bien pues al final compramos dos y dos y esta la porque dije que es buena para la sangre que no es que no, esta bien rico para tomándola esta bien rico para tomándola verdad bueno aquí está la entrada principal esta es la avenida principal para entrar aquí a Catedral de Zapopan como ven está muy pero muy muy bonito ya venimos contentos porque ya tenemos que tomar en la noche a ponernos bien pedotes bien bolos dijera nano no 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 esta tu mi ollita el muero 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 yo se si caen no se ven en estas naturales así déjame decirte que si esta bien rico esta bien hecho esta riquísimo vas a ver a que a quien le vaya a tocar la suerte de que se lo lleve se lo tome te va a decir no felicidades es que si sabe muy rico lo tome ella y y y y y y y y y ¡Gracias!